Ese usaba hacks, porque el otro iba bien, pero el otro no saltaba así tanto. Ya, estoy en el nivel 64, Karin. Muy bien, ahí, poquito a poquito. Ya, 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 ya. Muy bien, muy bien. Ya, tengo dos semanales, me quedan aún. Pero haciendo las semanales, o sea, las diarias también te dan un montón, pero haciendo las semanales te hinchas, ¿eh? Yo creo que es que tú has ido haciendo todas las semanales siempre y ahí es donde lo has petado mucho. Mira, quedan 38 días, o sea, yo creo que sí que llego. Tú llegas de sobra, sí, yo creo que sí que llego. Si todos los días has hecho alguna partita o así, sí que llego. Vale, cariñito, pues, nos haga la perrita un poquito, ¿vale? Me cuido mucho, me hace mucha ilusión. A ver, te he arreglado el juego, flip el juego, me hace ilusión. Me amo mucho. Qué bonita eres. Pero tú quieres que sea mi putita siempre. Te amo, cariño. Eres mi cochita bonita. Qué bonita. Vale. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!